En un ataque sicarial fue asesinado a bala un hombre identificado como Camilo Vélez y terminó herida a su compañera sentimental Elion Dani Quintero Valencia quienes se encontraban almorzando en un restaurante del barrio Cuba del municipio de Chimichagua. Cabe mencionar que las víctimas habían llegado recientemente a dicha población y eran propietarios de un local comercial. Mientras almorzaba en un restaurante en cercanías del hospital Mar Inmaculada del municipio de Chimichagua, Cesar, fue asesinado un comerciante identificado como Camilo Vélez. La víctima se encontraba acompañado de su pareja sentimental Elion Dani Quintero Valencia quien resultó herida. El atentado fue perpetrado por sicarios motorizados quienes llegaron al lugar y sin mediar palabras dispararon contra estas personas. El comerciante Camilo Vélez quedó atendido en las sillas del restaurante y su compañera fue trasladada de urgencias al centro asistencial del Banco Magdalena, donde se recupera de las lesiones que recibió en el atentado criminal. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima fatal identificada como Camilo Vélez tenía poco tiempo de haber llegado a Chimichagua para instalar un local comercial de razón social llamado La Locura Paisa, ubicado en zona céntrica de esta localidad. Se estableció que a la mujer hace cinco meses le asesinaron una pareja anterior y a un cuñado en Yondó, Antioquia. Las autoridades investigan si este caso obedece al no pago de una extorsión, ya que en la zona delinquen grupos al margen de la ley que vienen sembrando el terror en la tierra de la Piragua. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso que se ha vuelto frecuente en Chimichagua, Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.